Bueno, ya tenemos en la línea a Juan García, quien es... Algo pasa, como ya sabe, a veces se contrapalían las líneas, pero Juan García, quien es el coordinador de este serial de pesca deportiva. Gracias, Juan, por tomar la llamada. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Ya nos decía algo, licenciado Martín Insunza, de este serial. Cuéntanos, ¿cuántos son los eventos que tienen programados para este 2022 y en qué consiste? Ok, mira, amigo, son 53 torneos que están en el calendario de torneos de pesca del gobierno del Estado. El serial inicia en agosto del 2022. Iniciamos con un torneo en la Ciudad de La Paz y termina la final, el serial termina en el 2023 en Loreto, California. Oye, ¿y cómo va a participar la gente? ¿Hay alguna página o algo así? Sí, mira, en la página de Fulmar se estarán publicando los torneos, los 53 torneos que va a haber en cada entidad por mes, y todos los pescadores que están interesados en participar a los torneos lo podrán hacer, y los ganadores de cada torneo, los tres primeros ganadores, de acuerdo a cada especie que se convoque cada torneo, de acuerdo al comité, estarán participando para la gran final del 2023 en agosto en Loreto. Entonces, un año, e incluye también algunos torneos de pesca de orilla, ¿no? O son todos los de panga, en fin, ¿y cuál sea el costo? ¿Cómo varía, me imagino? Así es, cada entidad, cada municipio tiene su comité, que estarán participando dentro del serial del torneo de pesca de Fishing and the Pipe. En este serial, cada municipio tiene su comité, y de acuerdo a cada comité, estarán organizando sus torneos de pesca. Cada torneo de pesca tendrá diferentes... Bueno, ya casi nos retiramos, andan muy caprichosos los saldos, pero repítenos, por favor, lo del Facebook, Juan, antes de irnos. Sí, mira, la página es FONMAR, y la página de FONMAR, BCS, podrás encontrar toda la información de los torneos que estarán participando dentro del serial del Fishing and the Pipe, que inicia ahora en el 22 de agosto, porque el torneo es en la zona de la Paz. Muy bien, entonces ahí está, FONMAR, en el Facebook estamos... está toda la información. Así es, amigo, querido. Muchas gracias a Juan García, coordinador, y gracias a Eduardo Tapia, que ya hemos estado entrando y saliendo a veces del aire, pero bueno, que te vaya muy bien, Juan. Muchas gracias, amigo, querido. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.